¿Qué? 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 ¡Fig! Mira, es un dinosaurio. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Elia, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente. Mucho no puede vivir en un pantano. ¿Cuánto mide su cuello? ¿El 7,5 o 8 metros? El Brachiosaurus, 9. 9 metros. Vamos a hacer una fortuna con este parque. ¿Son rápidos? Hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tiranosaurus? Dice que tiene un rex. Repítalo. ¿Tenemos un Tiranosaurus? Séntate, siéntate. Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park. ¡Fino un Tiranosaurus! ¿Speú? ¿Su isto? ¿Cuál looking? ¿ Heidi? ¿La reacción seria? ¿Ser Ör 1-2-2-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-1-4-6-6-7-6-7-6-6-7-7-6-6-7-7? Gracias por ver el video